El 18 de octubre, quisiera agradecer a los patrocinadores que hacen posible Tijuana Innovadora. Ellos son Telnor, CDT FIDEM, Coca-Cola, Gran Hotel Tijuana, Café de Volada, Smurfi Kappa, Uber, Sears, Injuve, XXI Ayuntamiento de Tijuana y Gobierno del Estado de Baja California. Asimismo, agradezco a los distintos medios de comunicación por el valioso apoyo que nos han brindado para dar a conocer las actividades de Tijuana Innovadora, que este año comprenden más de 30 eventos alternos, alrededor de 200 conferencias y 40 talleres sin costo, gracias a Telemundo, Uniradio, Radio Latina, Televisa Tijuana, Diario Regional El Mexicano, Periódico Frontera, MBS Radio, Radio Fórmula, Semanario Infobaja. También, también es muy pertinente comentarles nuestra dinámica de preguntas y respuestas. Les pedimos que por favor las envíen a través del correo preguntas, preguntasti arroba gmail punto com, preguntasti arroba gmail punto com. Esto pueden hacerlo a través de sus dispositivos móviles. Y bien, es un honor dejar este micrófono al moderador y quien va a dirigir este panel, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, a quien cedo en estos momentos la palabra. Adelante, Carlos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos de la Parra Rentería y me toca moderar lo que sigue este día. El panel siguiente, salga bien o mal, se me ha ocurrido ahora por casualidad. Propongo que hablemos del tema ambiental en un nuevo formato y no en el usual. Los ambientalistas de nuestra ciudad aceptaron hacerlo por casualidad. Quizás entendieron que hablar con verdad ante un secretario o la Semarnat requiere valor, inspiración e instinto. Y quizás convencerlos hablando distinto. Tijuana Innovadora, que quiere innovar, nos cedió el foro por casualidad. Y nosotros pensamos, esto sí que es un reto. El tema ambiental platicado en Soneto. El cambio climático y la biodiversidad. Recitados por todos en esta ciudad. La escasez del agua, la basura en el mar, la extinción de especies de vida animal. Pero estamos aquí para hablar e informar y entablar una charla con la Semarnat. El buen secretario de la S.P.A. representa al Estado y también hablará. La Comisión de Límites y Aguas dará el enfoque completo e internacional. Quizás nos recuerden que una frontera unida hará que prosperen el agua y la vida. Cualquiera que sea el mensaje de hoy, por su amable asistencia, las gracias les doy. Y espero que gocen del tema ambiental presentado en poema por casualidad. Nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos a este panel que hemos titulado Versos de la Naturaleza. Agradezco muchísimo a Tijuana Innovadora la posibilidad de fusionar el mensaje ambiental con el arte. Y les quiero presentar a ocho organizaciones que decidieron arriesgar y venir. Primeramente empiezo con Gabriela Caloca, de Pronatura Noroeste. A su lado, Samara Gutiérrez, de Ecosol, Educación y Cultura Ecológica. Margarita Díaz, de Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental. Carlos Fucón, del Centro de Investigación, Conservación y Educación Ambiental Papalotzin, AC. César García Valderrama, de la Sociedad de Plantas Nativas de Baja California y Nativos de las Californias AC. Patricia Tobar, de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos, Renexmar. Edwin Calleros, Transición Tijuana. Jorge Calderón, de la Red de Ciudadanos por la Mejora de las Comunidades, Recimec. Acompañando a estas ocho organizaciones de la sociedad civil, las cuales vendrán a declamar en favor del ambiente, me permito presentarles a continuación a los distinguidos funcionarios que han decidido ahora fungir como panel de jueces de poesía. Aunque no lo sabían ellos todavía, ¿verdad? Un ciudadano comprometido con la sociedad y el medio ambiente, con gran trayectoria de derecho ambiental, temas fronterizos e inversión extranjera directa. Es el delegado federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Baja California. Les presento al licenciado Alfonso Blacanfort Camarena. Muchísimas gracias, delegado, por estar aquí. Es arquitecto de profesión, un urbanista reconocido por su trabajo en la región binacional, a pesar de haber realizado varios planes de uso de suelo para varias ciudades de México, respetando por supuesto los principios de sustentabilidad. Es actualmente secretario de Protección al Ambiente en Baja California. Les presento al doctor Carlos Grace Bortet. Con 13 años de experiencia como responsable de asuntos públicos de la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, desde esa oficina instaló el programa de Foros Ciudadanos, o Citizens Forum, en la Comisión en Estados Unidos. Es actualmente la secretaria de la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Tiene estudios, además, de Estados Unidos, en la UNAM, en la Universidad de Salamanca, en estudios latinoamericanos y en teatro. Muy bien. Demos la bienvenida, por favor, a Sally Spinner. Finalmente, ha trabajado en la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos desde 1978. Yo digo que es la memoria viviente de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Ha firmado más de 30 acuerdos internacionales como secretario de la comisión. Tuvo a su cargo el inicio de operaciones de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza, COSEF. Les presento al secretario de la sección mexicana, el licenciado José de Jesús Luéva Nograno. Vamos a iniciar nuestro recital de poesía. Empezamos con el primer momento. El primer momento se titula Ecosistemas Locales. Todo el recital se compone de tres momentos. El segundo se llama Conciencia Ambiental. Y el tercero escucharemos a Voces de la Naturaleza. Vamos a iniciar con el primero de los poemas a cargo de Gabriela Caloca. Su poema se titula Tijuana, Río, Conecta. Dentro de un río en matiz gris, aún se escucha tu colazón latir. Enterrado bajo un escombro, parece ser tu fin. Fluyes bajo una ciudad cegada y la recorres sin que te escuche. Pero rompes el silencio, mientras los días pasan. Un río que pasa sin estar. Que en tu fluir tejes nuevas historias. Esperanzadoras, pero aún no escritas. Escribirlas es labor de todos. Recuperar, reconectar, revitalizar. Fluye, Río Tijuana, fluye. Llega a tu destino, llega al mar. Y al corazón de todos en esta ciudad. Nuestra siguiente intervención es de Jorge Calderón, de la Red de Ciudadanos por la Mejora de Comunidades. El poema se titula Lamento del Alamar. Un recuento repunte de cosas pasadas. Un silencio insultante de voces calladas. Una cuenca que pide no ser ignorada. Y se apresta el arroyo a la mar, a una muerte anunciada. Pies con botas y manos con palas, machetes muy bien pertrechadas. Maquinarias montadas por hombres de mente perversa, muy bien alineadas. Esperando la orden que diga, adelante, arrasen con todo, que no quede nada. Y si due, se marnate la misma con agua. Esgrimiendo razones muy burdas, se burlan con cruel carcajada. Ya el pinzón mexicano se aleja buscando otra cuenca para ser morada. Y las nubes derraman su llanto de forma pausada. Mas mi fe, mas mi fe permanece sin ser alterada. Que mañana, pasado o el siglo que viene, esas losas serán levantadas. Y la flora y la fauna que fue desplazada, volverán de nuevo a poblar la cuenca. La cuenca querida de mi río Tijuana. Vamos a concluir este primer momento con César García Valderrama, de la Sociedad de Plantas Nativas de Baja California. Su poema se titula, Tesoros a cambio de espejitos. Soy un hijo de las Californias, tierra de suelos áridos y clima templado. Cúmulo de biodiversidad, al que algunos llamamos Mediterráneo. De niño, jugaba a las escondidas entre el enramado del chaparral. Corría pisando la hojarasca de los bosques de encino. Soñaba entre los aromas del costero matorral. Y chapoteaba entre flores de una charca vernal. A unos metros de mi casa, tenía la fortuna de jugar. Pero hace décadas, que esto ya no es más. Víctima del cacareado desarrollo, que cambia tesoros por espejitos. Hoy solo les digo a mis hijos, que aquello no regresará jamás. Captación de agua, control de la erosión, secuestro de carbono, acciones de conservación. Palabras rimbombantes, que tal vez no digan nada. Pero yo les aseguro, que como a mi tierra, a otras no les piden nada. Y yo les pregunto a ustedes, aquellos que me leen y aquellos que me escuchan. ¿Y tú, qué le dirás a tus hijos cuando te pregunten, espejos por tesoro, por qué ni siquiera reflexionaste? Les voy a preguntar a los panelistas, qué es lo que escucharon, les voy a decir lo que yo escuché. Lo primero que yo escucho es una reivindicación de ecosistemas perdidos. Hay una biodiversidad en la región, menospreciada. Hay un ecosistema ribereño, en el arroyo del Alamar, amenazado. En el río Tijuana, buscando recuperarse. Quiero una reflexión. En primer lugar, le pido al delegado de la Secretaría de Medio Ambiente, en una cápsula de dos minutos, ¿qué nos dices, delegado, sobre lo que acabas de escuchar y estos mensajes? Bueno, me toca la suerte de ser el primero en empezar a opinar en esta dinámica tan nueva, tan especial, pero tan espontánea, que nos va a permitir a todos hablar exactamente de lo que sentimos, hablar como personas y no tanto como funcionarios, aunque tenemos una gran responsabilidad con nuestro Estado y con nuestro país, de ser conscientes, de ser responsables, pero sobre todo de escuchar las voces de quienes han venido trabajando en estos temas desde hace tanto tiempo. Yo lo que escucho aquí es verdaderamente un cambio de conciencia, o una conciencia que nos permite a nosotros como funcionarios, tomar en cuenta lo que es la realidad actual del país. El poder ver que una canalización del río Tijuana que se pensó hace muchos años, hoy deja de estar vigente. Esa manera de cuidar o de estar previniendo los retornos de los grandes fenómenos naturales, vemos que ahora esos periodos cada vez son más cortos. Vemos como los proyectos que antes atendían el podernos deshacer del agua de la manera más pronto, para eso y con ello evitar desastres, hoy vemos que es una necesidad para todos nosotros poderlas captar para poder disfrutar de este vital líquido. En ese sentido, mi reflexión es que no hay esfuerzo de gobierno que sea suficiente cuando no hay participación de la sociedad. No hay ningún tema como el tema ambiental, en donde la responsabilidad verdaderamente es una responsabilidad compartida. Por ello, debe de haber una relación muy estrecha entre los ciudadanos y las autoridades. Porque, como se lo repito, ni los esfuerzos de los ciudadanos, ni los esfuerzos de los gobiernos, serán suficientes si no existe ese verdadero matrimonio entre lo que es la sociedad, las autoridades, pero sobre todo con una visión de cuidado al medio ambiente, tomando en cuenta las situaciones actuales de qué es lo que está sucediendo en nuestro planeta y, como decían, atendiendo las cosas de manera puntual y siempre de la mano con todos. Muchas gracias. Secretario Grace Board, en algunos rincones de México se veía la selva tropical como un suelo muy fértil. No es el caso aquí, aquí al contrario. Parecía que era un paraje desolado completamente, que había que plancharlo todo con concreto. Desde la responsabilidad del gobierno del Estado, ¿cómo se ve ahora cuando empezamos a resaltar y buscar recuperar estos ecosistemas que sentimos perdidos? Bueno. 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 Primero quería yo decir, me gustó mucho el verso de la Alamar. Yo propuse hace 15 años más o menos un enfoque de rehabilitación ecuidológica de la Alamar. Entonces, se hizo una publicación, fue después de una presentación que se hizo en la cervecería Tecate y era un documento que publicó San Diego State University. La rehabilitación ecuidológica la manejaba un organismo con agua, pero no tuvo poder, no tuvo presencia en esa propuesta, aunque hablamos de ella. Quiero decir, yo sí voy a hablar como personaje, les diré que la falta de control del uso del suelo, que es responsabilidad de los municipios sobre todo, entre otras cosas afecta a los ríos de Arroyos, en zonas urbanas, ¿se oye? El río Tijuana es otro planteamiento, es parte de una red de subpancas que cruzan la frontera. Empieza por el río Cottonwood, pasa a Tecate, el río Alamar y luego llega al río Tecate y regresa a los Estados Unidos. Es un caso, se me hace interesantísimo para la planeación transfronteriza, que debíamos abocarnos. Pero aparte de todo, hay varios recursos que cruzan la frontera y que no los atendemos. Por ejemplo, los bosques, los mapas se paran en la frontera, la famosa frase, todos nuestros datos se paran en la frontera, los acuíferos, el SILA maneja, para aplicar algo de controversia, les diré que el SILA nada más maneja agua superficial, pero qué hacemos con los acuíferos donde hay dos maneras de regular y dos maneras de tenencia, bosques, etcétera, etcétera. Esto crea un uso subóptimo de los recursos, pero también crea problemas bien nacionales, por ejemplo, estuvimos con Calepa en Sacramento y a ellos les interesó que el río Nuevo, que paremos la contaminación del río Nuevo, a nosotros nos interesa también, pero queremos ser un parque lineal en todo el río Nuevo. Entonces, el mensaje es este, tenemos que pensar en el uso del suelo, en la labor de los diferentes organismos, tenemos que repensar o tratar de enfatizar y de aumentar nuestra planeación transfronteriza y recordar que yo propuse lo de la labor. Eso es todo, gracias. Sally, empiezo contigo. ¿Qué reflexión? La Cuenca es internacional, ¿cómo ve la Comisión Internacional de Límites y Aguas estos reclamos o estos señalamientos en el sentido del rescate de ecosistemas? ¿Y qué ocurre en Estados Unidos que pudiéramos también correlacionar con esto? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Me llamó mucho la atención la frase, fluye, río Tijuana fluye, llega a tu destino, llega al mar. Es una perspectiva que hemos escuchado bastante en la comisión, no solamente en el río Tijuana, en que tenemos un proyecto de cooperación en la cuenca entre ambas secciones de la asila, involucrando a la comunidad, pero también en el río Bravo y en el río Colorado. Tuvimos un evento en la primavera de este año en el río Colorado, en que liberamos agua de las presas para la restauración del ecosistema del río Colorado y de su delta. Y soy una mujer que tiene muchas sorpresas, Carlos, porque no solamente tengo experiencia en el teatro, pero soy poeta también. Y uno de los temas de mi poesía muchas veces es el medio ambiente en la frontera de México y Estados Unidos. Ya escribí un poema, un poema corto que les voy a recitar. En inglés primero y en español después. Precious water freed, a forgotten stream bed sings, rivers revival. Es la forma de poesía que se llama haiku, de 17 sílabas, que es muy difícil en español porque las palabras son más largas, pero en español es más o menos, el agua libre hace cantar al cauce, río renace. Gracias. 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 Yo entiendo que la Comisión Internacional ha estado desde la sección mexicana repensando estas atribuciones sobre cuencas internacionales y cómo lograr una gestión más integral del agua. Un comentario sobre lo que se ha escuchado. Me mueven varios pensamientos. Primero la conciencia cada vez más clara de la sociedad, de restaurar nuestros ríos. Nos hemos acostumbrado a ver ríos secos y estamos viviendo así. Lo vemos en Juárez el Paso, donde tenemos un río seco que lo secamos antes de que entre a Juárez el Paso, porque cada país deriva sus aguas con el afán de conservarlas y nos olvidamos de que el río es el principal usuario de su propia agua. Esa conciencia de restaurar los ríos, de verlos correr nuevamente, creo que es muy importante y que debemos tener entre todos los esfuerzos para restaurarlo. Lo acaba de comentar Sali, el esfuerzo que tuvimos este año a partir del Acta 3.19 para enviar agua al delta del río Colorado es un esfuerzo sin precedente que los beneficios los vamos a empezar a ver dentro de poco tiempo. Yo creo que en el caso de la comisión estamos comprometidos no únicamente con el cauce del río Colorado, sino también con el propio Río Tijuana. Estamos iniciando esfuerzos por restaurar toda la cuenca y creo que con la ayuda y el apoyo de la comunidad vamos a poder generar proyectos que nos permitan revitalizar esta cuenca en beneficio de las comunidades fronterizas. Muchas gracias. Con eso damos por cerrado el primer momento, vamos a pasar al segundo momento. Lo que quiero ahora es presentar a Edwin Calleros. Este segundo momento se titula Conciencia Ambiental y el poema es Grado de Conciencia y Capacidad Motora. La realidad ha tocado nuestra puerta, entre polución, asfalto y naturaleza muerta. Atenta, la vida expresa, que cada pieza de este magro rompecabezas está compuesta de siglos y siglos de experiencia. Naturaleza, para algunos montaje, para nosotros irrenunciable paraje. Multicolor en sus paisajes, politonal en sus cantares. Consternado, el medio ambiente nos ha dejado hablando de inconsciente, como todo aquello en el subsuelo de la mente. Y de lo colectivo, como lo alimentante a ser proactivo. Hemos decidido que pese a lo ya consumido e incluso el tiempo transcurrido, luchar por un mañana sin desgaste, vamos a defender la vida hasta que el cuerpo aguante. Y por eso montamos este invento. Una transición clara y contundente dejó de ser cuento. Es el momento, activar comunidades con proyectos, gestionar un huerto, instalar un compostero, jornadas de limpieza colectiva primero. O quizás hasta sembrar un encino con ayuda del vecino. Lo que sea solidario, para de una vez por todas arrancar lo precario de este escenario. Y dar un paso al frente que torne nuestra existencia en algo más decente. Sin necesidad del presidente o del poder ejecutivo. La única verdad está en lo que cultivo. Prueba irrefutable que no parte nuestra elocución. La escasa difusión de esta idea. Que es el grado de conciencia y la capacidad motora lo que nos hizo darnos cuenta que llegó la hora. Gracias. El siguiente, Samara Gutiérrez, de Ecosol Educación y Cultura Ecológica, se titula Gritos Desesperados. Gracias. El siguiente, Samara Gutiérrez, de Ecosol Educación y Cultura Ecológica, se titula Gritos Desesperados. El siguiente, Samara Gutiérrez, de Ecosol Educación y Cultura Ecológica, se titula Gritos Desesperados. Siguiente, presentador, Carlos Pucón. Su poema se titula Vanidad Taxonómica. ¿Quién va primero? Te pregunto. ¿Quién va primero? Y le responde. Si la pregunta me ofreces por respuesta, entiendo confusión, aunque no a dónde, pero como en buscar respuesta vamos solos y el reto que tenemos es humano, al valorar nos dijimos superiores y nos toca demostrar que no es en vano. Es hora de filosofar, vamos a empezar, porque yo voy a parafrasear a mi cantautor favorito, Facundo Cabral, que decía, vamos por la vida en el tren de la muerte, viendo cómo el progreso acaba con la gente. Y lo que escucharon desde mi punto de vista es, ¿por qué no repensamos el desarrollo? Pues un tema que yo escucho en estos versos es el conflicto o la perspectiva de un conflicto entre los seres humanos y la naturaleza. Y yo creo que tenemos que vernos como parte del ecosistema, no estamos a un lado del ecosistema, somos parte del ecosistema como seres humanos. Yo creo que como seres humanos hemos visto un cambio de perspectiva. A principios del siglo XX, la perspectiva era conquistar a la naturaleza. Y lo que he visto en la SILA en años recientes, ya estamos analizando los proyectos que construimos hace 70 años y analizarlos con la idea de cómo podemos modificar los proyectos para estar en armonía con la naturaleza. Habíamos hablado recientemente de la liberación de agua al río Colorado, es un ejemplo de ese proceso. Por eso estamos analizando opciones en el río Tijuana, de manejar la cuenca como una cuenca internacional, integral. Y también en el río Bravo tenemos diferentes proyectos de restauración que hemos llevado a cabo. Voy a apelar a la experiencia académica del doctor Graceworth para introducir elementos, no sé, secretarios, si de economía, de planificación. ¿Cómo hacemos para que este instinto de repensar el desarrollo tenga expresión más concreta en planes? Creo, creo, bueno, hay una cosa importante. Yo estoy también, aquí estoy reaccionando los poemas ahorita, lo platico, pero creo que hay dos cosas. Una que mencionó la colega Asale, que tenemos que entender que cuando se inició el movimiento ambientalista, se trataba de encontrar un equilibrio ante las actividades humanas y el medio ambiente, no poner uno arriba de otro. Entonces, se ha manifestado mucho esa idea ahorita. Bueno, el otro tema que apunté aquí es que tenemos que tener un tema… Quiero que lo mencionó el secretario de San Bernat, tenemos que entender que lo colaborativo versus lo adversativo o lo adversarial es lo que tenemos que buscar. Porque en la toma de decisiones, si tenemos grupos adversariales a otros, primero, el plan no se lleva a cabo, no se aclara, no llegamos a un consenso, y segundo, la implementación se hace imposible o difícil o sale energizada. Para eso nosotros estamos haciendo alianzas en cada proyecto. Las alianzas son del sector público, por ejemplo, en un proyecto tenemos a Cegarpa, Firco, Cefo y nosotros, el sector privado, que es algunas empresas agrícolas y ganaderas, el otro es el sector coccional, en donde están la UABC y la INEPA, porque es un asunto de agricultura, de quemas agrícolas, y por último, el sector comunitario, que son los agricultores de una zona del distrito 4. Por otro lado, también me llamó la atención, perdón que hable así de un tema a otro, pero ha estado muy estimulante, muy interesante, es que el paisaje como valor visual lo tenemos que incorporar en la planificación. Necesitamos hacerlo, lo estamos haciendo nosotros en nuestros planes de uso del suelo, y tenemos que tener incorporado las variables que nos hacen, que nos permiten evaluar y definir el valor visual de los paisajes, y para eso estamos trabajando en el sistema de evaluación geográfico y en los planes que hacemos. Hay otra idea que ahorita se me ocurrió, pero ahorita no me acuerdo, que es muy interesante, a ver si me acuerdo después para decir que no, pero lo fundamental para mí es pensar que tenemos que pasar de una actitud reactiva fragmentada, o sea, reaccionar a las crisis, a una actitud proactiva, que quiere decir preventiva, propositiva. Eso ha fallado mucho, también nos dedicamos mucho a hacer diagnósticos, y no pasamos del diagnóstico a los programas y los proyectos, que esa es un poco la línea que estamos siguiendo, estamos enfatizando los programas y los proyectos concretos que ayudan a la población. Delegado, desde el punto de vista de la Autoridad Federal Normativa, pensamos que el desarrollo es beneficio para los habitantes, pero aquí hay muchas expresiones en contrario, y creo que hay mucha gente en el público que estaría de acuerdo. Desde el punto de vista normativo, ¿qué ocurre? Bueno, en primer lugar, si me escuchan ahí, en primer lugar yo no creo que el desarrollo económico o el crecimiento esté peleado con la conservación y el cuidado del medio ambiente, y todos creo que somos promotores de que nuestras ciudades crezcan, de que nuestra economía mejore, y siendo México un país megadiverso, creo que tenemos una gran oportunidad y una gran ventaja de poderlo hacer de manera responsable. De los versos, me quiero permitir felicitarlos a todos por lo que hemos podido leer, por lo que hemos podido escuchar, y por el empeño que le han puesto. Yo, honestamente, me los quiero llevar y seguirlo reflexionando, porque creo que en estos minutos es difícil llegar a la profundidad de lo que ellos están expresando aquí. Y los invito a todos ustedes que hagan lo mismo. Sin embargo, sí me quedo con algunas reflexiones y me preocupan. Y me preocupan, en el buen sentido te lo quiero decir, por tu edad. Porque tú expresas dentro de lo que es tu verso, que sin necesidad del presidente o del poder ejecutivo. Yo quiero insistir en un tema y quiero que les quede bien grabado, principalmente a los muchachos que nos acompañan y que vienen de las escuelas. Si hay un tema en el que debe de haber una relación cercana, es el tema del medio ambiente. Como gobierno, no podemos arriesgarnos a estar lejos de la ciudadanía y lejos del conocimiento que todos ustedes tienen. En mi opinión, los gobiernos que piensan que solos pueden, se equivocan. En el tema del medio ambiente necesitamos compartir esa responsabilidad. Y hoy estamos viviendo un momento importantísimo en nuestro mundo. Un momento en el que la educación fluye de manera más rápida. No nos había sucedido en ninguna otra época en la que ustedes hubieran tenido el acceso a la información que nosotros, cuando teníamos su edad, no tuvimos. Y es a partir de la educación ambiental, en donde se crean conciencias que nos permiten ser más responsables con el medio ambiente. Los que están aquí sentados enfrente de nosotros, muy pronto van a ser los que estén tomando las decisiones, ya sea en el gobierno, ya sea en las empresas o en las asociaciones o grupos que ellos conformen. Y a ustedes los invito para que se sigan informando y se sigan documentando de cómo podemos seguir con un crecimiento económico, cuidando siempre el medio ambiente. Tenemos en este país una cantidad de recursos importantes, sin embargo, estamos viendo índices de progresa que son alarmantes. Ustedes, como los que van a dirigir a este país dentro de muy poquito tiempo, tienen esa gran oportunidad, esa gran oportunidad de informarse, esa gran oportunidad de conocer, pero sobre todo a nosotros los adultos, influir en nuestra manera de pensar. Yo creo que ustedes, como jóvenes, compartan esa responsabilidad con los gobiernos y ustedes, como jóvenes, también tomen esa decisión junto con los gobiernos, porque no hay otra forma de atender el tema ambiental, sino es con responsabilidad compartida. Muchas gracias. Licenciado Lóvaro, ¿qué puedes agregar? ¿Alguna reflexión sobre esto del desarrollo? Con el permiso que me da el señor moderador de desprenderme de mi etiqueta de funcionario de la SILA, sí quisiera reflexionar sobre este tema más como un ciudadano de la frontera. Yo sí creo que la brecha entre lo que es el desarrollo y la protección del medio ambiente todavía está muy separada y todavía tenemos muchas cosas que hacer. Y en ese afán de progreso, particularmente a la frontera, la hemos lastimado más. Hemos construido muchas cosas en la frontera desde plantas maquiladoras enormes que nos generan o captan una gran cantidad de lluvia que cuando escurre nos generan problemas de inundaciones que no teníamos hace 30 o 40 años. Y lo vemos así en Ogales, lo vemos en Juárez, quizá aquí mismo en Tijuana cuando se presenten ese tipo de situaciones. Entonces, yo sí veo que tenemos muchas cosas que hacer en ese tema. Y tenemos que enfrentarlo, como lo comenta el delegado aquí, entre la sociedad y el gobierno. No es una tarea que podamos hacer solos. Ahora, hablando ya de la frontera en general, también tenemos que darnos cuenta que la frontera, la zona fronteriza, es una zona muy vulnerable, con muy pocos recursos, y que a pesar de eso, es una zona de explotación. Eso es lo más triste. Y a veces no nos damos cuenta cómo se está explotando a la frontera, cómo los recursos de la frontera se están llevando hacia otras partes y no estamos generando para reconstruir lo que estamos destruyendo aquí. Yo creo que eso nos tiene que mover a la reflexión a todos. Y lo vemos no nada más en Tijuana, lo vemos en Reynosa, una ciudad prácticamente destruida en aras del progreso, de generar riqueza, pero que no se está quedando ahí, no se está viendo ahí. Y simplemente hemos constituido a la frontera como una zona buffer, digamos, donde estamos amortiguando muchos de los problemas, hablando particularmente del lado mexicano, donde estamos resolviendo muchos de los problemas de México a partir de lo que se hace en la frontera, pero sin recuperar los recursos que estamos agotando en la frontera. Ustedes saben, el agua es desde luego el bien más escaso que tenemos, y no estamos haciendo nada para asegurarnos un futuro tranquilo en el agua para los próximos 50 o 100 años. Yo creo que este es el momento en que tenemos que empezar a trabajar en esa dirección y buscar que nuestros hijos y nuestros nietos, quienes sigan viviendo aquí en la frontera, cuenten con los recursos ambientales para seguirlo haciendo. Si nos permiten, vamos a pasar ahora al momento 3 de este recital. Ahora vamos a escuchar qué es lo que nos dice el ecosistema, qué es lo que nos dice la madre naturaleza. Hemos titulado este momento Voces de la Naturaleza y le voy a pedir a Patricia Tobar de la Red Mexicana de Manejo Ambiental de Residuos de Baja California, que inicie con su poema Si no antes, hacer notar que la vestimenta que porta Patricia Tobar es de material reciclado. Lágrimas de la naturaleza. A veces sueño, otras imploro Que el cielo escuche, mi llanto es oro Mi cara enjuago y mi piel maltrato Y aunque doy vida, paso un mal rato ¿Podría yo herirte o maltratarte? Si a ti te duele, a mí, bastante Lo que desechas, se te regresa ¿Por qué no escuchas? Detente, piensa El siguiente poema En voz de Margarita Díaz El proyecto fronterizo de educación ambiental Le va a dar la voz al mar Y se titula El mar está gritando Escucha mi salino grito No desdeñes mi mensaje Que en mil lenguas elocuentes Anuncia mi incesante oleaje Ve el siniestro paisaje Que violenta mis entrañas Atragantando a las criaturas Que en mi seno crío Que tu paso extingue Y ni siquiera extrañas ¿Acaso no reconoces tus emanaciones En mi doliente y afiebrado aviento? ¿No convertiste mi piel En esta costra plástica Ni te atribuyes mi ahora huracanado viento? Reacciona Que el mayor tragedia No es la mía Sino es el devenir tuyo Cuando cese mi poder De abatir la incandescencia de tu infierno Y pueda deleitarte Con un nuevo amanecer Primero les voy a pedir una reflexión A lo poético Y luego vamos a entrar en los conceptos Porque todos han querido Y yo los he dejado Entonces ciudadanos Reaccionen por favor Empezando por Jesús Luebano Que ha sido el que te ha tocado más al final siempre Por favor Jesús Gracias Me mueven varias reflexiones Primero el hecho de que Como comentábamos ahorita En este afán de progreso Y de conciencia social Por restaurar la naturaleza A veces hacemos muchas cosas Y no medimos las consecuencias De esas acciones Estamos importando agua De una cuenca a otra Y eso tiene implicaciones Necesariamente Y no las estamos valorando No las estamos midiendo adecuadamente Y sucede en todas partes No nada más en el caso de Tijuana Existen muchos ejemplos de esto Y me llama ahorita la atención Lo del grito del mar Porque del mar hemos arrebatado todo El alimento La diversión El sol La arena Todo Y estamos a punto también Ya de empezarle a quitar el agua Y eso va a tener también consecuencias Entonces es parte de todo este proceso Estamos midiendo realmente Los impactos de todas las acciones Que estamos haciendo Para preservarnos el futuro O estamos cavando nuestra propia tumba En este proceso Yo creo que tenemos que valorar Todos estos impactos Durante años Hemos hecho esto de importar agua De una cuenca a otra Para satisfacer las necesidades Muy válido Porque es necesario Pero ¿Qué estamos haciendo Para remediar eso? ¿Cómo estamos retribuyendo A la naturaleza Lo que nos está dando? Yo creo que no estamos haciendo Lo suficiente Y tenemos mucho que hacer todavía Insisto Vamos a empezar a desalar agua Ya lo estamos haciendo Esos impactos ¿Cómo los vamos a compensar? Porque va a haber impactos tremendos Pero el futuro dice Que el agua está ahí Y que tenemos que desalarla Porque es la fuente que tenemos Y que no nos la vamos a acabar así Pero va a haber una serie de implicaciones Que yo creo que no estamos valorando Adecuadamente Entonces yo creo que este Este grito del mar Es muy válido Y espero que sea tiempo De que cuando empecemos A hacer todo esto En una mayor escala Tengamos las respuestas Correctas también Para compensar los efectos Que vamos a causar al medio ambiente Sali ¿Alguna reflexión? Me llamó la atención Es la parte que dice Lo que desechas Se te regresa Y la contaminación del agua Es un problema Bastante grave En la frontera Entre los Estados Unidos Y México Y yo creo que lo que Nosotros hemos aprendido Después de años De esfuerzos De limpiar el agua Es la prevención Es la solución Prevenir la contaminación Es más fácil Que limpiar Después Y es cosa que Como mis colegas Han comentado Es de concientización De la gente Tenemos algunos Programas De pretratamiento Concientizar A los negocios De lo que están tirando Al drenaje Es cuestión De vigilancia De las autoridades Y necesitamos Sistemas fáciles Baratos Eficientes Para que la gente Participe Por ejemplo En los Estados Unidos A veces la gente No quiere pagar La cuota Para llevar su basura Al relleno sanitario Entonces Dejan su basura En el desierto Es un problema Entonces Necesitamos sistemas En la comunidad Para prevención Y así podemos evitar La necesidad De limpiar después Que es más difícil Y más costoso Déjame vincular Lo que dice ahorita Sally Y los dos van a participar Pero el que quiera Primero Con el arrastre De sedimento Perdón El arrastre De sólido A lo largo De la frontera Porque está relacionado Con el reciclaje Que la red mexicana De manejo ambiental De residuos Fomenta Y con esta Y con esta costra Y con esta costra plástica Que denuncia Proyecto fronterizo Que existe En los océanos Obviamente Hay Hay medidas Asociadas A un desarrollo Más armónico Que no hemos tomado Yo pregunto ¿Qué opinan Desde la perspectiva Del gobierno federal El gobierno del estado Cuando hablamos De ríos Que transportan Plástico Que felizmente Lo tiene ahorita En su vestimenta Patricia Tobar Pero que si no Estaría en el río O en un relleno sanitario ¿Qué nos pueden decir Del reciclaje Y de cómo Eliminamos Esta costra De plástico Gracias Gracias Mamá Soy Paquito Pero decidí No decirlo Porque luego Lo que sigue Es muy comprometedor Tengo un poema Mejor El de que Hizo Gertrude Stein Que dice Una rosa Es una rosa Es una rosa Yo diría La planificación Ambiental Es la planificación Ambiental Es la planificación Ambiental Quiero ahorita Referirme A lo de la basura La basura Es un sistema Si lo entendemos Y si lo comprendemos Bien desde el inicio Y si lo definimos Como una problemática Es como sigue Primero De los domicilios Dividimos la basura En reciclable Y los demás No Segundo Las ciudades En el estado Recogen Toda la basura Es decir El 100% De la basura Tampoco Tercero Hay Tiraderos Clandestinos Como decía La compañera No sólo Del público Sino De las camiones Que supuestamente Recogen la basura En presas Y los tiran En los arroyos Y en terrenos Valdíos Número cuatro Hay tiraderos A cielo abierto Muy abundantes En el estado Piensen Que tenemos Más o menos Cuatro mil Quinientos Poblados Aparte De las grandes Ciudades Y los tiraderos De basura Más Notables Son El de Paso El Águila Que lo estamos Limpiando Es el de Algodones Y San Felipe Y hay una innumerable Cantidad De relleno Sanitario De tiraderos A cielo abierto Cuando tú vas A un arroyo En una zona rural Y hay tiraderos Tlandestinos Es un problema Muy grande Y si me preguntan A mí Como me preguntaron Una vez en un radio ¿Cuáles problemas Son los que tú Le darías prioridad? Yo digo Es agua Que ahorita Hemos platicado Bastante Segundo La basura Y tercero El aire Entonces Lo que tú me estás Hablando de reciclaje Es solo un mecanismo Que se puede ver En toda la problemática Esta Si en esa problemática Hay un desequilibrio En cómo se conectan Los componentes Que acabo de mencionar El problema Existe Y no se puede resolver Y si nada más Vemos Por ejemplo La última etapa Que es Los rellenos sanitarios También no se resuelve El problema Entonces Esto ha estado Mucho en la prensa Últimamente Entonces Quería decir Que ¿Qué puedo decir? Es uno de tantos problemas Pero veo un defecto En que no No entendemos O nos cuesta trabajo Definir O tener un consenso Desde el inicio Del proceso Que es la definición Del problema Y en la basura Creo que hemos fallado Más o menos Delegado La reflexión que tengas Pero además Quizás puedas hacer alusión Porque Semarnat Tiene programas De playas limpias Y a mí me gustaría Dividir Esta participación En dos Yo creo que hasta ahorita Y en una opinión Muy personal Seguimos viendo Cómo los seres humanos Seguimos teniendo Una actitud Muy soberbia A lo que tiene que ver Con el cuidado De la naturaleza Que quede muy claro Y lo hemos visto Con los fenómenos naturales La naturaleza No necesita Que la estemos cuidando Se cuida sola Lo que pasa Es que si nosotros Abusamos de ella La naturaleza Nos cobra Y nos cobra sin piedad Ustedes nada más vean Los efectos Que han tenido Los fenómenos naturales Ante los abusos Que nosotros Como seres humanos En nuestra misma soberbia Creemos que lo podemos hacer Entonces Hay que estar muy claros En ese tema Hay que hacerlo Por miedo A que la naturaleza Nos cobre después Lo que hoy estamos abusando Entonces en ese sentido Creo que hay que cambiar Nuestra manera de pensar En el sentido de Qué es lo que tenemos Que hacer nosotros Con la naturaleza Hay que escucharla Como dicen los poemas Hay que entenderla No necesita que la cuidemos Ella se va a poder cuidar sola Y cuando nos cobre Vamos a estar arrepentidos De todo lo que le hicimos Un tema que a mí siempre Me ha llamado mucho la atención Es como nosotros Como ciudad Como estado Como país Pero sobre todo Como región Porque aquí estamos hablando De una región No somos nada más Tijuana No somos nada más Baja California Somos una región Y en ese sentido Estamos compartiendo mucho Del conocimiento Que nos viene De una conciencia ambiental Un poco más desarrollada Que tenemos Con nuestros vecinos del norte También podemos aprender Mucho de esa conciencia ambiental Y creo que no lo estamos aplicando No se trata De construir más rellenos sanitarios No se trata De comprar más camiones Recolectores de basura Yo creo que se trata De que todos nosotros En ese concepto De responsabilidad compartida Que he venido manejando Durante mis intervenciones Pues tiene que ver Con que también Cambiemos nuestros hábitos De consumo No es posible Que estemos tirando Tanta basura Número uno No es posible tampoco Que en muchas comunidades Se tire la basura De manera indiscriminada En el lote de enseguida Eso tampoco se permite Y discúlpenme Pero no hay esfuerzos De gobierno Que vayan a alcanzar Mientras tengamos Esa conciencia de abuso En el tema Que tiene que ver Con la basura Y también Yo creo que tenemos Que cambiar nuestros patrones En el sentido de que Tampoco es aceptable Que tengamos Un porcentaje De reciclado De menos del 9% En el país Y el otro 91% Se va de los rellenos sanitarios No nos va a alcanzar El dinero Para construir Todos los rellenos sanitarios Y seguimos con estos patrones Y que bueno Que hay niños Que nos están acompañando Y jóvenes Que nos acompañan En estos foros Para que ellos También lo entiendan Y llévense un mensaje Ustedes a sus casas Pregúntenles a sus papás Papá ¿Qué estamos haciendo Con la basura? A ver De todo lo que estamos Consumiendo ¿Qué estás haciendo con ella? Y si tiene negocios También pregúntele De todo lo que tú Estás comprando Para lo que se va a utilizar En tu empresa ¿Qué estás haciendo Con lo que te está sobrando? Es un verdadero cambio De conciencia Lo que tenemos que hacer Porque sin ese No vamos a poder lograr Con ningún esfuerzo De gobierno Abatir el tema De la basura Y por último No quiero desaprovechar Esta oportunidad Para agradecerte doctor Por este buen manejo Que has tenido del evento Tú lo sabes Que te respeto mucho Por tu conocimiento Del tema De todos los que han aquí Expresado sus versos Ha sido de veras Muy buen ambiente El que hemos llevado Y espero que siga así Esta intervención Muchas gracias doctor Quiero ahora Solicitar un comentario Del público Y está aquí presente El responsable De todo esto Señor Gastón Luquen Una reflexión nada más Que nos puedas compartir Por favor Muy buenos Muy buenas tardes No esperaba Ser calificado Como el responsable Sí Celebro Verdaderamente La oportunidad Que nos ha dado Tijuana Innovadora A través de los años Desde su fundación De acoger Dentro de su iniciativa El concepto De Por ponerle Un nombre Tijuana Verde Bueno Ese es un nombre Pero ustedes Están viendo aquí Que el Tijuana Verde No son nada más Un color No es nada más Un color Es Toda una serie De cosas Que tienen que ver Esencialmente Con el hábitat En el cual Vivimos Del cual Vivimos Del cual Gozamos Y por el cual Somos responsables En primer término Quiero felicitar Al panel Yo tenía Gran Gran Temor Cuando Propusieron Carlos Y los Organizadores De este panel El tema Manejado En poesía Yo tengo Total Sordera En materia De poesía Me gusta La música Pero la poesía Realmente No es mi fuerte Y por lo tanto Pensé Esto es Muy peligroso Pero hay Que aprender Uno A dejar Que los que saben Hagan Y como yo no sé Yo no hice Nada de esto Lo hicieron Los que saben Y los felicito Quiero agradecer A las organizaciones Que tienen Años Trabajando En condiciones Muy poco Favorables Me consta Pero con mucha Entrega Con mucha Imaginación Con mucha Creatividad Con mucha Responsabilidad Ellas son La razón De ser De Tijuana Innovadora Ellas son El brazo Los primeros brotes De lo que será Un Tijuana Verde Quiero agradecer A las autoridades Que nos acompañan Y Mi reflexión Gira Alrededor De Que nos Llevemos Una palabra Que la voy a decir En los dos idiomas Que son Los idiomas Con los que vivimos En la frontera Y en el mundo Actual En inglés Primero Y en español La palabra Es Awareness Awareness Es Toma De conciencia Si otra cosa No hacemos Como resultado De este Magnífico Foro De la creatividad Que se ha enseñado En este Magnífico Foro Si otra cosa No hacemos Que tomar Conciencia Eso es suficiente Para empezar Desde que Tenemos uso De razón El hombre Desde que Tiene uso De razón Buscamos El conocimiento El conocimiento Del que Y más Importante Aún El porqué Y es Mediante Este proceso Que avanzan Las humanidades Que avanza El arte Que avanza El hombre Y mi generación Que es una generación Pre global Pre global Se formó En el valor De la independencia La independencia Del país La independencia Mía La independencia De lo que sea Este En el mundo Globalizado Este paradigma Ya no existe Ya no hay Independencia Posible El nuevo paradigma Y sobre todo Y sobre todo Para los jóvenes Que creo Que lo van a entender Mucho mejor Que la gente De mi generación Es Interdependencia No hay nada Que yo haga Que no afecte A alguien Que está Del otro lado Del cerco Y en esta Interdependencia Tiene que ver Tiene que ver Interdependencia Con nosotros Como seres humanos Con nosotros Como países Y tiene que ver Con la interdependencia Con nuestro Habitat Yo prácticamente Nací en esta región No la conocí Desde el punto de vista De qué es mi Habitat Hasta hace 20 años Hasta hace apenas 20 años Hoy en día Hoy en día La toma de conciencia El awareness Tiene que ver Con interdependencia Y tiene que ver Con Mi interdependencia Es con la Habitat En el cual vivo Del cual vivo Y en el cual gozo Y en el cual voy a morir Entonces Yo creo que Al final Si tomamos Conciencia El reto es Cómo lo vamos A cuidar Cómo lo vamos A manejar En el buen sentido De la palabra Y el camino Que yo Planteo Como experiencia Vivida A través de Trabajar en estos grupos Es el camino De articular Articular Para colaborar Y para hacer La iniciativa De Tijuana Innovadora Es esencialmente Es eso Vamos articulando A la sociedad espontánea La espontaneidad De la sociedad Vamos articulándola Para colaborar Para trabajar Vamos tomando Cinco dedos Y esta parte De la mano Y los cinco dedos Están en una mesa Y la mano está acá Vamos haciendo la mano Para articular Y poder Y poder Entonces Colaborar Para hacer Yo creo que Es un reto Que no es optativo Es obligatorio Lo único que es optativo Que cada quien está en libertad De acogerlo o no Ojalá todos ustedes Lo acojan Y muchísimas gracias Con esto vamos a cerrar Quiero primeramente Agradecer A las ocho organizaciones Que haberse jugado El pellejo Aquí En una nueva actividad Fueron brillantes Me impactó Me impactó Bravo Un aplauso fuerte A los cuatro funcionarios Les informo Que esperamos El veredicto De quien ganó La poesía Por favor Por escrito Lo antes posible Muy agradecidos Por haberse Prestado A este A este formato Quiero Agradecerle A Marcela Choy Ella fue la La que hizo Que esto todo operara Y a ustedes A ustedes por supuesto Me complace En que hayan estado aquí Y que hayan escuchado Esto Aunque sea Por casualidad Gracias Muchas felicidades Y a ustedes por supuesto Y a ustedes por supuesto Esta sociedad no acepta La ley para los ricos y los pobres No es la misma, no Que sea el camino o el camino Me da, me doy a ir hasta el sondaje Y el cielo podrá demostrar I'm going over the way Cada vez que perds Tu sais, je donnerai A vous faire ce qui me font peur Il faut s'armer de courage Dépasser les efforts Et en penser Gagner, gagner Tu sais, je donnerai Tu sais, je donnerai No estaré sentado Le meteré más ganas Claro, a partir de hoy Ahora, con mis compañeros Vamos a entregar algunos premios Vamos a entregar un reconocimiento Con el ingeniero Y con Jack, pásale Jack Pásale, Jack Ayúdanos Sally Spencer Sally, thank you Cada uno que recibe este premio Tiene que caminar para allá y regresar Para que reciba el acuerzo público Ok, next ¿Bien? Rápido, rápido Carlos Grasbo No, José de Jesús Luévano Perdón Perdón, perdón Carlitos Todo te ha fallado técnicamente No, no, acompáñeme ¿Cómo que no? Es de la semana Nos tiene que ayudar, muchachos Carlos de la Parra Ahora sí, don Carlos Véngase Vámonos Véngase Acompáñelo Don Alfonso ¿Cómo está usted? Qué gusto verlo Muchísimas gracias Gracias No, no se vaya todavía ¿Ya se acabaron? Ya se acabaron Ahora, un favor Todos paramos juntos Todos, todos Nos ponemos en fila aquí Y vamos a hacer un ejercicio Que hace Tijuana Innovadora Con mucho corazón Vamos a tomarnos de las manos Todos Nos vamos a tomar de las manos Y aquí me voy a poner con usted Y con usted La vamos a levantar Todos juntos Una Dos Tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!